A ver, cojo un huevecito por aquí Venga, recoge todos los huevos, eh Rápidamente Pero voy tranquilo, por dios La granja no se coge sola Y los huevos de los cerdos también, eh No te olvides Los huevos de los... ¡Los huevos no ponen huevos! ¡Claro! Los cerdos no ponen huevos, marrano Pero que no es eso, es que tienen otros huevos Que me dejen en paz, que me dejen en paz ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡No, que no! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, chicos! ¡¿Qué tal?! ¡Ya estoy aquí! ¿Pero qué estás...? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te has puesto? ¿Qué te has puesto? Pero si es de niño, si tiene un traje de niño ¡Ah, de mi traje! ¡Hace ocho años! Oye, oye, es que soy Invictor el apicultor, el rey de las abejas Y fui a la tienda a comprar mi traje Solo quedaba la talla para niños ¿Ha dicho api qué? Apic... Apicultor, no sé de qué dice ¿Qué significa apicultor? Ok, ¿qué te estoy diciendo? Soy el encargado El experto de las abejas ¡Oh! 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 ¡Pues justamente! ¿Qué es lo que ha sido un experto con esa ropa? Pero a ver, no juzgues a nadie por su ropa Pues si tiene esa ropa, le gustará y ya está A ver... ¡Mira qué pintas! Víctor, tenemos justamente un problema con las abejas en esta granja ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, que ya no puedo ni dormir Mira, ven, ven, ven Estamos ya cansados ¿Qué ocurre? Porque se escucha toda la noche Y sí, todo el rato con las notificaciones del móvil ahí ¡Ah, que os vibra el móvil! Sí, no, no, las abejas Que parecen vibraciones... Mira, a ver, te voy a enseñar Ven, ven, lo vas a entender ¡Bum, van! ¡Ah, eso es normal! Mira, a ver, sí, claro Es normal, si hubieran tres o cuatro ¡Pero mira! ¡Hola! ¿Pero cómo tienes ahí tantos panales? ¡Ah, eso es! ¡Mirad cuántas hay! ¡Hay un montón! ¡Hala, me he visitado! ¡Mira, pero cuántos panales! Hay un montón de panales Y este no es el más grande ¡Qué te pica, qué te pica, qué te pica! ¡No te acerques! ¡Eh, que soy apicultor! ¿Sabéis qué? Que yo hablo con las abejas Vale, pues... ¿Qué va a hablar? Víctor, ¿este panal te parece grande? Sí, hombre, a ver Es de las más grandes que he visto en mi vida Sí, pues... ¡Más grandes! ¡Hala, hala! Te van a sorprender con lo que te voy a enseñar ahora, entonces ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un árbol entero! Pero... Escúchame, tú, tienes aquí una ciudad de abejas Una ciudad... ¿Están pelitos? No lo sé Hacen, hacen... Sí, sí, con mi móvil Mi móvil hace eso también Están un poco enfadadas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Ostras! ¡Corre, Aceris, corre! ¿Cómo que están enfadadas? ¿Pero por qué están enfadadas? ¿Qué dices? No pasa nada, ¿seguro? ¿Que no te quiere el Rius? ¿Pero qué vas a hablar tú con las abejas? ¡Alejate! ¡Quita, quita, quita! Que al final va a pasar algo ¡Quita, quita, quita! ¿Me abejo o me alejo? Te alejas... Es que te van a picar Que no me pican, ¿no ves? Que no me pican ¡Mira! ¡Pues el apicultor que no le pican! ¡Ah, que no les das de comer! ¿Que no? Rius, eres un poco tonto Tienes que darles de comer Es decir, coges una flor Mira, dales tú de comer Toma, Rius ¿Qué? ¿Tienes que darles de comer? ¿Eh? Sí Eh, eh ¿Qué me siguen? Rius, 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 corre ¡Corre, no, no, no! ¡Qué ha sido el mangano! ¡Corre, vete de casa! ¡Vete de casa, corre! ¡Ostras, que me siguen las abejas! ¡Corre! ¡Vas a casa! ¡Tírame la flor! ¡Tírame la flor! ¡Tírame la flor! ¡Pero dásela! ¡Corre, corre! ¡Tíren la puerta afuera! ¡Me juntas, no entras! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! Rius, detrás de ti... ¡Ah! ¡Fuera, gente! ¡Tienes que dársela! ¿Sin miedo? La flor... La he tirado ¿En serio? Sí No pasa nada, voy a por otra No, pero no cojas más Le doy otra... Mirad, le vas a dar otra flor ¡No, no, no, no! ¡Víctor, Víctor! ¡Sí, lo que yo quiero! ¡Lo que yo quiero es que se vayan! ¡Ven, a Cilindro! ¡No, Víctor, no! ¡Exacto, que se vayan! ¡Llévatelas, apicultor! ¡Llévatelas! ¡Ah, a Víctor! ¡Ah, a ver! Sí, vale, como tú quieras ¿Qué quieres que me las lleves? Yo quiero que se vayan Lo que hay que hacer es... ¿Ves eso de allí? Eso es el néctar de las... Bueno, yo le llamo miel Pero si estás a manzana ya que arriba No, pero la miel es cuando luego la tratamos Esto es... Hazme caso Néctar Lo que hay que hacer es recoger su néctar Y llevarlo a otro sitio De esa manera es como si les quitases la casa Y amablemente se irán Se irán ¿Seguro que se irán? Amablemente, o sea, yo no veo que sea amablemente Si alguien te quita la casa Vale, necesitaré unas tijeras Sí Y... Ah, bueno Y a veces no son tan amables Así que necesitaré un traje de cuero Por lo menos Vale Tengo trajes de cuero Y tengo tijeras ¿Quieres que te ayudemos? Eh... Sí Venga, vale, vamos, 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 vamos Sí De hecho No me enviaría tanto a este apicultor, eh Espera, Rius, Rius Es que me duele un poco la pierna hoy No sé si podrías hacerlo tú Pero si tú eres el apicultor ¿Cómo lo va a hacer Rius? Tú me enseñas, tú me enseñas, tú me enseñas Tú me enseñas Sí, sí, exacto Venga, va Bueno, cojo la tijera Aquí está Perfecto Estamos vestidos Pero, Víctor El pantalón ¡Ponte los pantalones! Ah, es que te digo que me duele la pierna Y no se me cura si no la tengo al aire Así que... Vale, bueno, lo que tú veas Al aire Bueno, a ver Yo te explico A mí que se ha puesto el pantalón de esa apuesta ¿Qué hay que hacer? A ver Eh Vale Hay una vez A ver Eso me jamás me os miro Son amigables Son amables Simplemente las vamos a cambiar de casa Vale Ve ahí donde está el néctar Sepárate a Fénix Ve ahí donde está el néctar Sí Sí Y recógelo Oye, ¿por qué os separáis tanto? Porque se ve desde aquí mejor, Rius Venga, venga, tú puedes Vale, ¿podéis? ¿Te animamos? Recógela, recógela, no hay problema La voy a recogir, vale, a ver A ver Eh, eh, eh Eh, no, no, no A ver, cojo un poco más Todos, todos, todos Todos y se irán, ¿no? Se irán, se irán No Ven por aquí, ven por aquí Así Ahora vuelve Ostras, espera, que aún quedan unas cuantas casas Así, unas cuantas casas más Rius, Rius, Rius Vale, ahora ya te siguen Te quieren mucho, ¿vale? Así que Sí, me quieren un montón, es verdad Mira, si me están chiqui Eh, chicos Ahora con el otro Con el otro panal ¡Corre! No tienes pinta de que me quedan mucho Con este con este Con este, con este Con el otro también A ver, lo poco Se lo han puesto las ajas rojas Lo agarro así un poquito ¿Por qué? Se tienen hambre de ver su nueva casa Les interesa mucho Ah, vale Eh, oye, chicos Pero que es por eso Pero por qué están tan así Muy agradec... ¡Ostras! ¡Corre, corre! A veces A veces no sale bien Subida a mi tractor, subida a mi tractor Rápido ¡Sube, sube, sube, sube! No te da tiempo No te da tiempo No te va a dar tiempo No, no te va a dar tiempo Oye, chicos Pero no pican Creo que es por que tenemos el traje Puede ser No pican, es verdad Ala, pues yo Ala, pues mis piernas son de acero Porque tampoco me pican en las piernas Mira que este malo No pican No, no nos pican Oye, a ver ¿Y si me...? ¿Qué trajes es que...? A lo mejor son amigables Si nos están enfadando Están siguiendo por la gente en la casa ¡No, no, no, no! Yo te había dicho ¡Aaah! ¿Y por qué tienes las ajas rojas? No me cuadra, eh No me cuadra Ya están contentas Vuelven a hacer Pega una Pega una A ver, que me dejáis en paz ya abejas Que no os quiero aquí a... ¡Ustos! ¡Que ahora sí que pican! ¡Que ahora sí que pican! ¡Abejas! ¡No, mate! ¡Es que pican! ¡No, mate! ¡Es que pican! ¡SAN NUESTRAS! ¡SAN NUESTRAS! ¡SAN NUESTRAS! Oye Las abejas son amigables, Rius Mira, entra, entra en el granero un momento Si, si Entra ¿Cierra la puerta? Está cerrada, está cerrada Las abejas Son amigables ¡Ustos! ¡Que entra una! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Vete, vete, vete, Rius! ¡Que viene más! ¡Que viene más! ¡Písala! ¡La piso! ¡No, no! ¡Están entrando por la puerta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No, no, no! ¡Rius! ¡No! ¡Que va! Esto ya no es divertido, es triste Chicos, chicos, venid, venid Tengo una idea ¿Qué pasa? Athenix, ven Athenix, tú eres el encargado y eres la persona que me ayuda en la granja Haz unas pociones de las que tú ya sabes, de las de daño ¡Ah! ¡De las de daño! ¡Vale, vamos! ¡Corre, corre! Haz unas cuantas, haz unas cuantas, Athenix Ahí... ¡Las hago, las hago! Prepáralas Espérate, que las preparo Mira, mira, mira Las estoy calmando, Rius Mira, ya no pican Mira, hola ¿Qué? ¿Ya no pican? A ver... ¿Pero cómo que yo soy el que hace nada? ¡Otro! ¡Ovejita! ¡Ostras! ¡Otro! 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 ¡Solo quieren néctar! ¡Solo quieren tú néctar! ¿Verdad? ¡Solo quieren el néctar! Bueno... ¿Cómo van, Athenix? ¡Estoy haciéndolas! ¡Mira el cofre! ¡Mira cómo las llevo! ¡Mira cómo las llevo! ¡Vale, vale, vale! ¿Esto para qué sirve? Ven, Víctor, ven Que te voy a enseñar para qué sirven esto Ven A ver... ¡Venir! Se llama repelente Como hemos visto... Se llama repelente, ¿no? Como hemos visto que el Víctor no ha conseguido hacer las cosas bien ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Las voy a hacer a mi modo! ¡No! ¡No! ¡Las voy a hacer a mi modo! ¡Un repelente de abejas! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Esto no funciona! ¡Repelente! ¡Repelente de abejas! ¡Repelente de abejas! ¡Eh! ¡Asqueroso! ¡Que no me matéis! ¡Vale, chicos! ¡Pues allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Que se mueren todas! ¡Mira, mira! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Que se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Ahí estamos! ¡Se mueren todas! ¡Asqueroso! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalas! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Pero ya son nuestras! ¡Son nuestras! ¡Mátalo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Las apicultor no sirven! ¡Mira, repelente de apicultores! ¡Asquerosos! ¡Repelente de apicultor! ¡Repelente de apicultor! ¡Repelente de apicultor! ¡Ahí estamos! ¡A tu casa! Y al final, el que se hace amigo de las abejas, ¿quién es? ¡Nosotros! ¡Bien! 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 ¡Los amigos de las abejas! ¡Bien!